Lo que ocurrió muy tempranito en la mañana, para la gente que no lo vio, Chile sumó la décima medalla de oro, otra vez en el remo, cuatro remos cortos, peso ligero. Sí, y fue una prueba que lideró Chile de principio a fin, pero había que tener mucho cuidado en los últimos metros, porque sabemos cómo es el remo, que te pueden realmente cambiar todo el panorama en los últimos metros, por eso no había que confiarse, aunque nosotros íbamos viendo los tiempos de los primeros 500, después de los 1000, y realmente nos ilusionábamos. Aquí ya empezábamos quizás a sentir un poquito la medalla de oro, y mira lo que hace México, es notable. Sí, pero fuera de ese sprint final de México se despegó bastante Chile, demostrando lo que decía Hassan y lo que ha tenido este equipo de remeros chilenos en líneas generales, el enorme fondo físico para terminar las pruebas, hubo muchas medallas de Chile que se dieron con una aceleración final y un dramatismo final, con remeros que se metieron en la recta final por la opción de la medalla, cuando vemos la celebración de la cuarteta chilena, maravilloso, maravilloso, otra medalla más. Y ese CHI de ahí, qué emoción, ¿no? El remo que ya le viene dando, no solo en estos Panamericanos, hace mucho tiempo, buenas noticias a Chile, un oro después en la jornada de ayer.